Una cesárea de por sí es una intervención de alto riesgo, imagínese en plena selva, bajo condiciones higiénicas espantosas y con apenas un cuchillo para cortar y traer al niño al mundo. Esta es la historia del nacimiento de Emanuel. Háblame del momento en que nace, que estoy segura que hay miles de personas que no saben esa cesárea que te tuvieron que practicar en la selva con un cuchillo y que por poco mueres tú y muere el niño. Bueno, una situación muy difícil de afrontar. Realmente yo lo que hago es encomendarme a las manos de Dios porque digo, bueno, aquí sí ya esto se sale de mis manos y de toda posibilidad. De manera que yo me encomiendo a Dios, le encomiendo la vida de mi hijo y la mía y le pido que, bueno, que está en manos de Dios nuestras vidas. Y bueno, eso sí le hago es la salvedad de que yo quiero que vivamos. Y mira que todas esas imploraciones yo creo que sirvieron y bueno, la resultante es que estamos hoy aquí en día. Y creo que lo más positivo... ¿Y cuántas horas duró? Dame dos o tres detalles de ese momento, porque sin duda que estas son experiencias de vida que la gente quiere absorber, porque mentira que esto no lo pasa a nadie. Tú que eres privilegiada. Dame dos o tres momentos en ese parto, en el medio de una selva, sin higiene y con un cuchillo como bisturí. Básicamente no tenemos ningún recurso. Lo único que llega es la anestesia que por fortuna llega y la información o los datos que yo tengo presentes o las vivencias que tengo ahora en la memoria que incluso consigno en el libro, es justo ese momento en que ya me ponen la inyección con la anestesia. Y de eso yo calculo que serían las dos y media de la tarde y vengo a despertarme al anochecer. De la hora que yo alcanzo a preguntar ya cuando recobre el conocimiento serían como las ocho de la noche. Luego sí fue una intervención muy larga y muy difícil, ¿no? Lo que recuerdo también es el bombillo de la planta eléctrica y justo en el momento que despierto pues que todavía me están cerrando la herida, que es lo más dramático, ¿no? ¿Por qué es lo más dramático cuando te cierran la herida? ¿Por el dolor? ¿Por qué? Por el dolor y porque me estoy despertando y todavía no han terminado la cirugía, fíjate. Entonces, pues claro, es una situación muy difícil porque tú ya esperarías que todo estuviera terminado. Entonces, la angustia mía es que escucho un silencio enorme y que no sé qué pasa con mi hijo. Entonces, lo primero que trato de saber es dónde está mi hijo y cómo está. ¿Y ahí qué te contestan? Bueno, eso lo digo precisamente en el libro. Ellos me dicen que me tranquilice, que me quede quieta porque justo están terminando la operación. Y que él, pues me dan aliento de que está bien. Y al rato por lo menos me lo dejan ver y al día siguiente sí ya lo puedo ver con mucha calma. ¿Y el que te estaba cosiendo, era médico? Pues no, no era médico. Sí, parece que tenía alguna experiencia en el tema médico. Él lo que me había dicho era que había alcanzado a hacer unos semestres de medicina. Pero no, por supuesto no era un médico titulado. Ay, Dios mío. Santo Dios. ¿Lo pudiste amamantar al niño después de esos próximos días que estabas llena de dolor, pero bueno, con el hijo en brazos? ¿Lo amamantaste? Pues no, no pude. Realmente estaba muy débil y no, la situación es que no me bajó leche. De manera que fue una situación muy dramática. Los primeros cinco días en particular fue cuando más estuvimos sobre el borde de la muerte porque tanto yo estaba muy débil como no llegaban, pues digamos leche en polvo para poder alimentar al niño, ¿no? Hasta que por fin llegó y bueno, ya se pudo empezar a alimentar, ¿no? Mira, sabemos que el gran misterio, y a veces uno quiere saber más de lo que en realidad debe, es el gran misterio es el padre del niño. Háblame un poco del padre del niño y por qué ha rodeado el misterio, el nombre de la persona, si en realidad te dio el regalo más importante que Dios te puede dar. Él es partícipe de ese regalo. Bueno, mira, yo lo que he decidido es guardar silencio sobre ese tema porque me parece que debo esperar a cuando mi hijo me pregunte. Me parece que en su momento él podrá tener la, o espero yo, la capacidad de que pueda entender. Y me parece que todavía está muy pequeño. De manera que he decidido reservarme como esa parte para poderla comentar con mi niño cuando él tenga capacidad de entender. ¿Por qué tú consideras que si revelas o das algún tipo de detalle sobre el padre del niño puede estar en peligro, puede sufrir algún tipo de represalia? No, simplemente lo hago es pensando en el niño. Lo hago es pensando que lo que le puede a él, ¿cómo te digo? Lo que me interesa es que él pueda tener una vida tranquila y que cuando tenga la información tenga la capacidad para digerirla y entenderla. De manera que lo que me motiva en esta decisión es eso, es el niño. Es procurar que tenga una vida tranquila en lo más posible. Se pueden decir dos cosas, el padre del niño vive y el padre del niño sigue dentro de las filas guerrilleras. No, yo no tengo ninguna información y todo lo que se ha dicho en torno a él han sido especulaciones. Ah, pero es muy bien, es una buena idea que nos los aclares. Todo lo que se ha dicho no es necesariamente verdad. Es correcto. Pero sí podemos decir que el señor vive. Tampoco tengo información sobre esa situación, no tengo ninguna información, esa es la realidad. Y me puedes contestar, obviamente, dentro de las limitaciones que tú quieras imponer, si lo pudiste ver, si el padre pudo ver a su hijo, si pudo compartir contigo de cierta manera esa alegría. Pues no, la realidad es que nunca ha tenido oportunidad de estar cerca de nosotros. Sin embargo, en este momento, Emanuel se da cuenta que tú eres mamá y papá. Y ya a los cinco años, pues los niños preguntan mucho y comentan más todavía. Y ya te ha dicho, mamá, es hora de que formemos una familia. Dime si eso es cierto o me equivoco. No, eso es cierto, eso es cierto. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención la actitud de él. Él como que entiende totalmente que su mamá y su papá soy yo. Y lo entiende como parte de su situación. Es como si entendiera que su mamá es viuda, como otra familia, y lo acepta. De manera que yo ahí intuyo en el niño, pues, una madurez enorme. Y, bueno, digamos que no se hace un problema sobre esa situación. Lo que sí me dice, bueno, mamá, pero tú de pronto necesitarías un marido. Entonces me llama la atención que él tan chiquito, pues, te muestre esa precocidad. Le dije, no, pues, dame tiempito, porque imagínate, todo no lo puedo atender al mismo tiempo. Claro, libro, libertad, hijo, prensa y controversia. Sí, por supuesto. Entonces, pues, sí, eso no es como salir a la esquina a comprar un regalo, ¿no? No, claro. Es prepararse, es como tener la disposición del alma para poder, pues, abrirse a otra persona, ¿no? Pero ahora que tú me dices abrirse a otra persona, la pregunta clave que me imagino que te va a hacer también el niño es, tú estabas enamorada del Señor, tú encontraste al... Lo que pasa es que si empiezo a responderte, ahí te respondo todo. Entonces, más bien prefiero quedarme callada sobre el tema y más adelante cuando le respondan a mi niño, pues, yo creo que lo importante es esa información tenerla ahí para cuando él tenga capacidad de entender. Tú quieres reservar esa joya de la información para que solamente tu hijo lo sepa. No quieres que el resto del mundo ya la haya manoseado. Sí, me parece que es la decisión que he tomado y, bueno, pues, es lo que considero por ahora que debo hacer como madre. Y entonces, ¿puedo interpretar por lo que me estás diciendo que no hay ningún tipo de pretendiente que le hayas permitido entrar en tu corazón, aunque me imagino que algunos han intentado? Lo que pasa es que, créeme, que esta jornada, por más de que ha sido un balance muy positivo, también ha sido, pues, fuerte. Han pasado muchas cosas durante este año y, bueno, ya eso lo pongo en las manos de Dios quizá más adelante. En el momento del secuestro, tú eras la jefa de debate de Ingrid Betancur, que en aquel momento era un político, una política que estaba ascendiendo y que se estaba dando a conocer y que ya el público quería. Pero, desgraciadamente, cuando estas cosas pasan, vienen consecuencias. Y todo parece indicar, según dice la prensa, y tú nos vas a corregir si estamos equivocados, en que este secuestro rompió esa relación que era fuerte y cercana y querida para ti. Bueno, mira, yo trato simplemente de explicar la situación y, de hecho, hago todo un capítulo con el tema del desencuentro. Y, bueno, comento un poco como la situación de silencio y de distanciamiento que se presentó. Más allá de eso, pues, digamos que lo positivo es que hoy en día ambos estamos, o ambas estamos libres y estamos vivas y cada cual ha decidido como tomar su camino o las decisiones que mejor quiera para su vida. Y yo creo que eso también es respetable e entendible. Yo creo que en el futuro quizá haya un compás de espera, que después de que cada cual haya decantado la situación que está viviendo. Y por eso, pues, no he mencionado ni he hecho un comentario adicional como para no enturbear el ambiente. ¿Dónde es que tú crees que viene el desencuentro? Si están las dos en una situación enfrentando un monstruo común, ¿por qué la separación? Bueno, mira, yo hago como una serie de reflexiones cuando escribo el libro. Y el punto de fractura que yo entiendo y que comparto es el momento en que intentamos fugarnos, pero no tuvimos éxito. Porque la resultante de aquellos que nos castigan y nos ponen cadenas. Y, bueno, en el caso mío particular para mí digerir aquello sí fue muy difícil. Y, bueno, yo también me aíslo y guardo silencio porque me parece que igual tampoco le puedo reclamar el estar allí. Y, pues, ella tampoco es la responsable de que yo esté secuestrada. De manera que, fíjate que cada cual también hace unas distancias de silencio. Y con el paso del tiempo, pues, ni nos damos cuenta eso que significa en términos de distancia. Ese es básicamente el punto como yo describo la raíz de ese, en su momento, distanciamiento.